Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con este craft de Disney Family Crafts y bueno es este set donde hace una creación de 3D y bueno suponen que es con tema de Hawái, algo así como de hawaiiano de Minnie y de Daisy, estamos en primavera, hace muchísimo calor así que creo que es perfecto para hacer esto y mantenernos frescos este día porque hace muchísimo calor afuera y bueno dice aquí que hace uno, es una estructura de 3D y bueno dice que no ocupamos pegamento pero yo de todas maneras tengo mi pegamento aquí porque cuando hago esos me gusta usar como quiera pegamento para que así, porque normalmente traen como stick y como si fueran calcomunías pero a veces como que se despegan, es para que me dure más me gusta poner pegamento a pesar de que no requiere pegamento y bueno pues vamos a estar haciendo este y dice que pues viene la Minnie y la Daisy pues vamos a hacerlo a ver que tal nos sale me gustan mucho hacer estos, son bastante divertidos de hacer así que bueno vamos a estarlo haciendo el día de hoy bueno vienen todas las piezas viene esto, viene este para hacer las calcomunías viene esto voy a bajar un poquito la cámara porque nada, creo que no están viendo nada entonces bueno pues aquí está todo y pues vamos a hacerlo al parecer este va a ser muy rápido o al menos eso espero pero bueno vamos a empezar y bueno viene aquí esto, si se ve que va a estar muy muy fácil ok, so paso número uno y luego viene pusieron dos instructivos no entiendo por qué pero bueno vienen dos ok so paso número uno es pegar las minis en esto entonces bueno voy a hacer eso primero esto lo ponemos para acá vamos a ver aquí está la Minnie y aquí está la Daisy siempre me ha gustado hacer mucho este tipo de estructuras me parecen muy es divertida es como que para pasar el tiempo están padres aparte se ven lindas ok eso ahí está la Minnie y ahora vamos con la Minnie hay que hacerlo con cuidado porque a veces luego estiramos las calcomonías bueno al menos a mí me pasa digo estiramos pues soy yo a veces estira los calcomonías y luego se me rompe cuando están así como delgaditas entonces con cuidado vamos a hacer esto y lo pegamos ok eso ahí están esos dos y luego veo que es esta parte también así que de una vez lo voy a hacer ok y ahí está ok son como las flores caballanas y bueno estas son las cositas estas supongo que van metidas aquí así que vamos a hacer eso es como para que se detengan así ven y eso ya hace como que para que se pare vamos a hacer este otro vamos a sacar este otro y aquí están dos más una para Daisy y una para Minnie ay que bonito que me gusta ok entonces ahí tenemos eso y dice esto ok entonces tenemos que juntar estas dos piezas que vienen siendo cuáles estas dos así estas dos y estas nada más se van a juntar creo que así 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 y ahora esto lo vamos a meter por la parte de atrás ok vamos a mover esto bien así esto va a ir metido así de esta manera y como va a entrar no va a entrar a ver ok no se queda les digo porque luego puso pegamento porque luego no se quedan las cosas así que yo voy a usar pegamento que voy a estar batallando para que pegue entonces ahí está fue de la única manera que lo logre vieron si no hubiera usado pegamento me hubiera sido imposible que se quedara ok ahora bueno esto ya está así ahora va esto y esto creo que va a ir metido así ah ok ya ya vi esto yo creo que lo voy a tener que sacar tengo que sacar estos piquitos y vean ya se me despegó de aquí voy a poner pegamento también aquí les digo que por eso luego me gusta usarlo porque luego o sea además donde lo agarro se me despega y no me gusta eso yo no sé por qué dicen que pegamento no y luego tratas de hacerlo y es tan difícil o sea con pegamento se queda lo único malo es que si lo pegas mal o sea en un lugar equivocado pues ya vas a batallar para despegarlo verdad pero eh fuera de eso obviamente va a funcionar mucho mejor a que si no tenemos pegamento ok y ahora este yo creo que también lo voy a quitar estos antes de ponerlo porque luego voy a batallar entonces vamos a quitar esto primero de todas maneras en algún momento me van a pedir que quite esto normalmente quito las cositas estas al inicio y ahora no lo hice pero como es un proyecto más pequeño no es tan no se ve tan difícil como otros que he hecho entonces por eso dije bueno me voy a como lo vaya haciendo ok so aquí estoy esta pieza ahora aquí voy a pegar este vean aquí dice en este se tiene que pegar este entonces bueno vamos a pegarlo ahí está ok so esta va así juntando las rueditas estas ok ahí está y yo creo que lo voy a pegar también para que no se me vaya a estar moviendo pues ahora voy a meter estos piquitos dentro de esto y vean como se manchó esto y eso que estaba guardado ni siquiera lo había abierto y ya me salió así no es imposible ok ok esto no quiere entrar los voy a cortar yo sé estoy cambiando completamente lo que debo de hacer pero es que no quiere entrar entonces para hacerlo más fácil simplemente voy a cortar estos piquitos y lo voy a pegar y lo siento pero de otra manera lo voy a desesperar tanto y no lo voy a lograr entonces mejor lo vamos a hacer a mi manera lo siento pero hubiera estado todo el día aquí y no lo hubiera logrado entonces mejor vean así tan fácil lo siento aquí que hicimos esa parte vamos a la otra nos tenemos que hacer este conito entonces esto lo tenemos que hacer como un cono y se supone que debe traer unos piquitos aquí los cuales no trae entonces una vez más tengo que usar mi pegamento es porque dice que trae esos piquitos y yo no le veo ningún piquito es una gran mentira eso entonces como no voy a usar pegamento ni siquiera trae los piquitos eso era lo único que hacía falta un poco de pegamento ok entonces cuando hagan este tipo de cosas si sigan las instrucciones es muy importante yo sé pero a veces hacerlo a nuestra manera es mucho más fácil ok ahora dice que tenemos que poner las hojitas estas para cubrir todo aquí ok entonces esto lo vamos a poner así y vamos a ir pegando las hojitas pero yo creo que primero lo voy a poner el pegamento todo alrededor lo cual una vez más ahí decía que no pegamento pero como lo iba a poner sin pegamento si hubiera estado cayendo verdad y ahora estas hojitas las vamos a ir pegando aquí todo alrededor se supone que todo es así hacia abajo y ahora tenemos que pegar la puerta y la ventana primero la puerta y se supone que la puerta va de acuerdo a esto la puerta va en un lado de donde termina la luna entonces la puerta va a ir por aquí pero ahí no me gusta me gusta más aquí quiero que se vea la puerta entonces vamos a ponerla así es se está despegando ni siquiera pega y estas son calcomonías pero ni querían pegar ok creo que ya es todo creo que ya lo logramos y bueno ahora ya nada más ponemos nuestras plantitas y nuestros mollejitos y listo mis hermosos así quedó este Create Mini's Tropical Adventure la aventura tropical de Mini y bueno pues este como les digo yo usé pegamento aquí dice que no es necesario pero para mí es mucho más fácil a lo mejor no es necesario pero sí es mucho más fácil al menos en mi opinión y pues queda lindo me gustó como quedó y ahora este ahí de hecho puse pegamento también en la Mini y en la Daisy lo que pasa es que se me caían entonces así creo que queda más bonito inclusive puedo quitarlas a ellas y utilizar esta como casita y hacer un este un usarlo para mis Mickey's y Minnie's que que no son de este tipo sino que tengo unas que son como de plástico de juguetitos y creo que se verían muy bonitos este para ponerlos de adorno pero sí este es como quedó les digo es muy fácil yo creo que me tardé a lo mejor no sé a lo mejor podría ser media hora lo que me tardé más fue tratando de poner esto que fue imposible y la parte de atrás también que también fue imposible sin el pegamento entonces este fuera de eso fue rapidísimo a lo mejor esto lo hubiera hecho en menos tiempo pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like los quiero mucho me mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima bye mis hermosos no dejes de suscribirte no dejes de suscribirte no dejes de suscribirte y hasta la próxima